La libertad de Valencia para poder jugar, el moverse de un sector a otro, eso le da la posibilidad de centrar y hacer un centro perfecto. También habíamos hablado del cliente de ataque de Cobresal, el cabezazo de García es notable. La estirada de Leiton, como tú bien lo dijiste, Orlando, hace el gol aún más lindo. Fíjate cómo espera el momento justo para centrar. El cabezazo de García es notable, se estira Leiton pero es imposible llegar, es el 1-0 para el local. Y es el tercer gol de García en el torneo. Recordemos que había anotado doblete ante Unión Villanueva.